¡Magnífico! Abre muchas puertas a lo que es FM aquí en Panamá. Enormemente, porque pienso que se está dando a conocer lo que da la oportunidad de poder capacitar a otras personas como un agente multiplicador en lo que consiste FM. Yo pienso que la creación de una asociación que contemple agremiados y que pueda facilitar lo que es el concepto y darlo a conocer.